En este año, el presupuesto del año 2012 va a tener que soportar gastos imputados mayores a los que tenía previsto. ¿Corresponde a los meses de noviembre y diciembre del año pasado? En el caso de la masa salarial, corresponde al mes de diciembre. O sea, el mes de diciembre del 2011 se devengó y se pagó, se imputó al mes de enero. Y así siempre se iba corriendo. Por charlas que hemos tenido, que han tenido con el Tribunal de Cuentas, se sugirió que eso lo regularizáramos en el mes de junio. Y así se hizo y así está reflejado. Así que en esta charla con los concejales, lo que se hizo es contarles que esa masa salarial ya se regularizó en el mes de junio de este año. Y que había otras facturas, otros gastos que habían pasado también. Que engrosaban, diríamos, iban a tener que ser soportados en el presupuesto 2012. Que tenía que ver con contratos, la mayoría son contratos como Covelia, contratos grandes. Que del mes de noviembre y diciembre se imputaron y devengaron en el mes de enero del 2012. ¿Y cuáles platos son? Con relación a estos grandes contratos, son alrededor de 38.000, casi 40 millones de pesos. ¿Y conceptos de qué? Los conceptos son la masa salarial de diciembre del 2011, que era alrededor de 25 millones. Bueno, o sea, disculpa porque no voy a ser exacto. Y después teníamos noviembre y diciembre de Covelia, que son alrededor de, en aquel momento, 3.600.000, casi 4 millones de pesos cada mes. O sea, daría casi 7, 8 millones de pesos. Otra empresa, otro contrato que es EVA, el relleno sanitario. Publicidad, publicidad de años anteriores, de meses anteriores, más que de noviembre, creo que era octubre, noviembre, más antiguos. Y nada, en definitiva hay una serie de contratos que, cuyas facturas se presentaron en el mes de enero, pero que los servicios se prestaron en el 2011. Está mal que yo evalúe la subjetividad de la decisión, porque son a veces decisiones que se toman, son decisiones políticas. Así como alguien no puede cuestionar, y no me cabe a mí, cuestionar decisiones políticas de hacer una obra o no hacerla, de definir un gasto para algo o no hacerlo, no me puedo poner a juzgar eso, porque está dentro de los parámetros de las decisiones políticas que a determinado funcionario, en determinada época, le corresponde. Hoy me toca a mí. ¿Sobre qué son los expedientes que ingresaron al Consejo de Liberantes? ¿Qué hay irregularidades? ¿Qué es lo que pasó? Ese es el tema, que es el tema del sumario, fueron, porque en la última sesión, todos los concejales de los distintos bloques, de hecho, en la misma reunión surge, me plantean los concejales que vieron a un empleado de la municipalidad con expedientes debajo del brazo. Y como averiguamos a ver si existió alguna transferencia de expedientes, no existió, se labró un sumario. Está en curso de ejecución el sumario y dentro de ellos creo que había tres expedientes que están detectados y hubo otras dos veces, creo que se llevaron expedientes, pero está bajo el sumario y creo que tiene derecho de defensa la gente para poder... ¿Pero no sabe de qué son, de qué se trata? Están dentro del sumario los números y las motivaciones, lo que preferiría que... O sea, la verdad que la gravedad del tema estaba en la disposición de que expedientes municipales salgan de los organismos municipales sin la debida anotación como corresponde en todos los sistemas administrativos, ¿no?